Oye, Tatu, ¿está ahí vivo? Oye, Tatu, ¿está ahí vivo? Mejor no doy el bojo, pa' que me pegué, pa' que me juegue, mejor no doy el bojo, pa' que así goceí y ponga ahí tu ley, me pegué y a Dino Sánchez. Eso sí te mueves, si soy Omar Raíl, para donde quieres jugar, mejor no doy el bojo, pa' que me pegué, pa' que me pegué y pa' que me juegue, mejor no doy el bojo, pa' que así goceí y ponga ahí tu ley, le pegué y a Dino Sánchez. El Ray de la Sabana, Olímpica, Sánchez. Oye, Karen May, me compara el hijo Sánchez, que ese matrimonio lo toco yo, con puro mate de queso. Oye, Karen May, me compara el hijo Sánchez, que ese matrimonio lo toco yo, con puro mate de queso. Oye, Karen May, me compara el hijo Sánchez, que ese matrimonio lo toco yo, con puro mate de queso. Yo quiero ver, a todos con las manos arriba, allá arriba también, aquí también, en el centro, en la derecha, en la izquierda, todos con las manos arriba, dos, 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 dos. Los, dos, 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 dos. Los, dos, 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 tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, 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 tres ¡Incantó! 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 ¡Oye, Juanchi! ¡Juanchi! ¡Deníquele! ¡Deníquele, Cincelejo! Un pase vallenato al estilo de Juancho Roy. ¡Juancho Roy! ¡Deníquele, Cincelejo! Ahora, métale Un pollo irra, pollo irra, puro binomio de oro Oiga, rojito Hermano Oiga, tatu Mujeriego 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 Mujeriego